For the love of the game Y otra cosa es estar Plenamente concentrado y motivado en lo que estoy haciendo Esto me va a salir porque soy una puta máquina Ya os he dicho que el producto escalar es El módulo de uno Por el módulo del otro Por el coseno del ángulo que forma Entonces yo puedo calcular el coseno del ángulo Le voy a poner alfa Como el producto escalar Que sería 3 por 1 Más 2 por menos 5 Y ahora los módulos El módulo de uno sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado Y el módulo del otro 1 al cuadrado más menos 5 al cuadrado No, una paranoia no, te da un número ¿Vale? No es una paranoia Te da un número Que puedes meter en la calculadora Raíz de 13 ¿Y qué pasa? Vamos a ver ¿Cuál es el problema con raíz de 13? ¿Cómo? Pero vamos a ver Los números son perfectamente democráticos e igualitarios Todos los números son iguales Es una cosa muy común Juzgar a los números O pensar que me tiene que dar un número exacto No es así No te tiene que dar un número exacto Ni un número es más feo, más bonito Porque es de exacto ¿Vale? Los números son como las personas Te puede gustar más o te puede gustar menos Tenéis que tener cuidado Hacer esta operación Porque Ahí está Yo es que soy muy pejiguera Menos 0,38 Muy bien No me hacéis perro No me hacéis perro Y le deis shift coseno Y escribéis el número Uy, he puesto shift En vez de shift Shift ¿Qué ustedes ponéis? Shift, ans Y ya está Uy, esta calculadora se ha puesto loca No, que me ha puesto 112,38 grados Entonces No, 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 no me ha puesto Gift No, 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 no No, no, no